Gracias, Señor. Gloria a tu santo nombre. Tomar un poquito de agua. Aleluya. Damos gracias al Señor. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Dios es bueno. Diga usted conmigo, Dios es bueno. Say with me, God is good. God is a good God. Apart from anything that happens in this life, when you serve God, He's always a good God. Aparte de todo lo que pasa en esta vida, cuando usted sirve a Dios, Dios es un Dios bueno. Él nunca nos abandona. God never abandons us. He is with us till the end of the age. Dios está con nosotros hasta el fin de esta era, de esta edad. Dios es bueno y para siempre su misericordia. God's mercy endures forever. Amén. Así que bendiciones justo en que se estén chequeando. Ahorita están entrando. Praise God as you're checking in, you're entering in. To iglesia, Jesús es amor en la Puente, California. Les habla el apóstol Luis Chacón con la pastora L. Chacón. Pastoreamos esta gran iglesia. Jesús es amor en la ciudad de la Puente, California. Así que bendecimos sus vidas en este momento. Ustedes que están entrando. Y como siempre, vamos a hablar de unas cuantas escrituras acerca de la oración. Alguna fundación y de ahí comenzaremos a hablar. We're going to lay a little foundation always of, you know, some scriptures about prayer that comes from the Bible. Vienen de la Biblia. Esto is not my opinion. No es mi opinión. No, I just want to try to share with you Bible scriptures. Quiero compartir escrituras de la Biblia. Okay, you don't want to sit here and listen to my opinion. Usted no quiere que yo me sienta aquí para que usted escuche todas mis opiniones. I don't think you would check in. No creo que estuviera aquí ahorita. Así que esto es porque damos fundación de las escrituras. So, scripture prayer. But first, let's share a little bit of, a little chorus here. It says, I will not give my love to just anyone. No dare mi amor a nadie más, solo a ti, Señor. I will not give my love to no one but just you, Lord. That's who I'll give my love to. Amen. He dice, first we'll do it in Spanish and then I'll throw in some English. Amen. Lo hacemos en español. Y después tiraré un poquito de inglés ahí. And this is, No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti, Señor. No daré mi amor a nadie. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes comprender. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti, Señor. No daré mi vida a nadie. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes comprender. Hallelujah. I won't give my love to anyone but you. I will not give my love to no one but only you, Lord. I will not give my love to no one. I will not give my love to no one. Lord. I will not give my life to no one else but you, Lord. I will not give my life to no one else. I will not give my life to no one else because only you are able to understand me. I will not give my life. I will not give my life but only you is able to understand me. No daré mi amor a nadie más que a ti, Señor. No daré mi amor a nadie. No daré mi amor a nadie más. Porque tú, solo tú me puedes comprender. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. No daré mi vida a nadie. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes comprender. I will not give my life to no one else but you. I will not give my love to no one else but you, Lord. I will not give my love to no one. I will not give my love to no one. Only you is able to understand me. Hallelujah. Porque solo tú me puedes comprender. Por eso no daré mi amor a nadie más. That's why I will not give my love to no one else but God. Él tiene mi primer amor. God has my first love. Después viene tu familia. Then comes your family. You know. Then comes your church. Después viene tu iglesia. Then comes your job. Viene tu trabajo. Hay una línea de orden. There's a line of order there. That God is always first. Dios debe de ser primero. Tu familia es segundo. Your family es segundo. God first. Dios primero. Familia, número dos. Family, número dos. Your church, número tres. Iglesia, número tres. And then your job, número cuatro. Tu trabajo, número cuatro. Amén. Así que. Usted encuentra la orden que usted necesita. You need an order. ¿Qué poner primero, segundo, tercero y cuatro? What do you need to put an order? You know. With God, family, church and job. Dios, familia, iglesia y trabajo. ¿Cuál es la orden para usted? What is the order for you? You're going to have to put, you know. God first. Always. Remember. Dios siempre primero. Amén. Gloria a Dios. Gusto en verlos a todos entrando. Aleluya. Bendiciones a toda la iglesia. Jesús es amor. God bless you. Jesus is love. Christian Church. En la ciudad de La Puente, California. Aleluya. Donde nos encontramos siempre. That's where we meet. En La Puente, California, USA. Estados Unidos de América. Les habla el apóstol Luis Chacón. This is the apóstol Luis Chacón. Yo y la pastora Elia pastoreamos esta famosa iglesia. I am pastora Elia. My wife. We pastored this famous church. Es famosísima, conocida. Alrededor del mundo esta iglesia famosa. This church is known around the world. Se llama Jesús es Amor, USA. It's called Jesus is Love, USA Mother Church. Iglesia Madre de La Puente, California. En La Puente, California. Amén. Aleluya. Nos gozamos ser los pastores de esta gente maravillosa. We rejoice being pastors of this marvelous people here in La Puente. Aleluya. Muy bien. Queríamos comenzar con algunas escrituras, como dije. Buenas noches a todos que están entrando. Good evening to everybody that's coming in. Aleluya. And I wanted to share a little bit more on prayer. Vamos a compartir un poquito de lo que es la oración. El poder de la oración es basado sobre el pedir en el nombre de Jesús. Todo lo que usted hace en la oración, siempre va a ser en el nombre de Jesús. In prayer, which everywhere you're going to start or finish, is going to be in the name of Jesus. Vamos a ver en sus Biblias. Look in your Bibles. San Juan 14. 13 y 14. Let's go to John 14. Abran sus Biblias. Ok. Vamos a ver la Biblia. Y si están en las casitas ahí, yo creo que deben de tener su Biblia por ahí. Por favor, abran sus Biblias para enseñarles algo aquí. So we're going to John 14. And it's 13 and 14. San Juan 14. Para allá vamos. Aleluya. 14 de San Juan. Y vamos a ver el 13 y 14. Muy bien. Dice aquí Jesús. Jesus is talking here. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. This is Jesus talking. Whatsoever you shall ask in my name, that will I do. That the Father may be glorified in the Son. ¿Cuál es la condición? Dice aquí la condición es todo lo que tú pidas en mi nombre. Whatever you ask in my name. Lo que tú pidas en el nombre de Jesús. Esa es la condición. That's the condition. Ok. He will do it so the Father will be glorified. Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Pero primero tenemos que pedir en el nombre de Jesús. We must call it in His name. When we pray for something, it's going to be in the name of Jesus. Amen. Let's continue here in 14, 13 of John. San Juan 14, 13. Estamos leyendo aquí. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Whatsoever you shall ask in my name, that will I do. That the Father may be glorified in the Son. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieras al Padre. Whatsoever you shall ask the Father in my name, it says here. In my name, what will I do. ¿Qué es lo que ha estado pidiendo al Padre últimamente usted? En el nombre de Jesús. Porque dice que Él lo hará. I don't know what you've been asking the Father lately. But Jesus says, if you ask the Father anything. Dice aquí en el 13. Whatsoever. Dice, todo lo que pidieras. Whatsoever you shall ask. Dice aquí, in my name. En mi nombre. Así que nomás no diga, ay Dios, Diosito, necesito, Dios, necesito. Oh God, I need. Oh God, I need. Wait a minute. What happened to in Jesus' name? Aquí dice que usa mi nombre, dice Jesús. Una de la condición aquí es mi nombre. The condition here is the name of Jesus. You must ask in Jesus' name. Tienes que pedir en el nombre de Jesús. Amén. Let's continue here. 14, 14. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Así que hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús y Él lo va a hacer. Okay? If you shall ask anything in my name, I will do it. So ask the Father in the name of Jesus. He will do it. He's not a liar. He is God. Él es Dios. He's not the son of man that he should repent. Amén. He is not a man that he should repent. He's not the son of God. He's not a man that he should lie. He's not the son of man that he should repent. Amén. No es hijo de hombre que se arrepienta. Amén. Gloria a Dios. No es hijo. Dice. No es hombre que se arrepienta. He's not a man that he should lie. No es hombre que mienta. Un hijo de hombre que se arrepienta. Or son of man that he should repent. He is Almighty God. Es Dios Todopoderoso. Entonces, estamos viendo algo aquí. Estamos en San Juan 14, 13 y 14. Que tenemos que ir al Padre en el nombre de Jesús. Que tenemos que usar su nombre. So, la condición aquí es que tenemos que usar el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, los salvos, que somos nosotros, the saved people. We are saved. Somos salvos por la sangre de Cristo. We're saved by the blood of Jesus Christ. So, it says here, the chosen are the saved ones. Los escogidos. Los que están salvos. Gloria a Dios. Deben de pedir al Padre en el nombre de Jesús. Los escogidos de Dios. Los justos. The righteous. The chosen of God. The saved. The born again people. Los salvos. Los que han nacido de nuevo. Gloria a Dios. Deben de pedir al Padre en el nombre de Jesús. Should ask the Father in the name of Jesus. Mire, San Juan 15, 16. Right next to the... Go right. 15. Chapter 15 of John. Vamos a ver, San... Perdón, Juan. We're looking at John 15, 16. San Juan 15, 16. Jesus is still talking. Jesús todavía está hablando. Ya no os llamaré... Déjenme ver, estamos en el 15, 16. Ok. 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él os le dé. Ok. You should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, Jesus says, He may give it to you. Hallelujah. Ok. So, there's something about asking in the name of Jesus right here. Hay algo aquí de pedir en el nombre de Jesús. So, we pray usually closing our prayer with these words. Usualmente cerramos la oración diciendo, in Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. ¿Por qué? Why do we say in the name of Jesus will we close our prayer? ¿Por qué decimos en el nombre de Jesús cuando cerramos la oración? Because Jesus told us to pray in His name. Jesús nos dijo que oremos en su nombre. So, you have seen that in the passage, the study, lo que acabamos de estudiar en este pasaje. Let's go now to John 16, 23, 24. Vamos a Juan 16. Go to John 16, ahí mismo, en San Juan. 16, 23. San Juan 16, 23. Y 24. We're looking at 23 and 24, John 16, Juan 16, 23 y 24. Dice Jesús, this is Jesus talking. En aquel día, no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo, cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Haleluya! And in that day you shall ask me nothing, Jesus says. Barely, barely I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, he will give it to you. 24. Hitherto have you asked nothing in my name, ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Nuestro gozo será cumplido. Nuestro gozo será lleno. Plenitud de gozo. You want a completeness of joy? Then ask the Father in prayer what you want, in the name of Jesus, and the Father will give it to you. ¿Quieres plenitud de gozo? Entonces, pide al Padre lo que tú estás pidiendo, deseas pedir, en el nombre de Jesús, y el Padre te lo dará. Tú tienes que hacerlo por fe. Amén. Y creer que queda hecho. And you must believe that it is done when you pray. Ahora, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios también, no cualquier tontería. We need to pray the will of God also. Y la voluntad de Dios, siempre decimos, se encuentra en la Biblia. The will of God is always found in the Bible. So don't go off with some foolish stuff to pray about, okay? Like, one of the foolish things I always ask, I always say, una de las cosas tontas que a veces la gente ora tanto es, Lord, let me win my lotto. Let me win the 10 million or whatever in the lotto. ¿Usted sabe cuántas personas oran para que Dios les ayude a ganar el lotto? Millones. There's millions of people asking God to help them with the lotto, the lotto. So, make sure that your prayers are according to the will of God. Que estén de acuerdo a la voluntad de Dios tus oraciones. Amén. So let's continue here. Gloria a Dios. So, God supplies our needs by Christ Jesus. Dios suple nuestras necesidades por Cristo Jesús. Mire Filipenses 4.19. Go to your Bible in Philippians 4.19. Filipenses 4.19. Aleluya. Mi Dios, my God, mi Dios, my God, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. My God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Shall supply. Suplirá. Mi Dios suplirá. My God shall supply. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Now, assurance, cuando uno quiere tener, estar bien seguro, amén, viene por oraciones cumplidas, respondidas. Assurance comes through answer prayer. Cuando usted está completamente seguro, es porque eso viene por las oraciones que son contestadas de Dios. Le da a usted más confianza, más seguridad, que Dios cumple lo que Él dice que va a cumplir. Assurance comes through answer prayer. It helps you grow and get stronger in the Lord and be so secure in God because the answer comes through God, your Father. Las respuestas vienen por Dios, tu Padre. Let's look at 1 John 5, 12. Las epístolas o las cartas de 1 Juan. The epistles, the letters of 1 John. Gloria a Dios. Primera de Juan. And we're looking at 1 John, let's go to 5, 12 and 13. Primera de Juan 5, 12. Primera de Juan 5, 12 y 13. 1 John 5, 13 and 14. Amen. And it says right here, praise the Lord. Are you there yet? 1 John 5, 12 and 13. Primera de Juan 5, 12 y 13. El que tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe in the name of the Son of God. Aleluya. Entonces dice aquí, finish here, let's go to 1 John 5, 14, right? One more down, uno para abajo. 5, 15 de primera de, no, 14 creo que es, déjame ver. 5, 14, 5, 14. 1 John 5, 14. Primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Now again, what is the will of God? Otra vez, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que está aquí. De 6,000 a 7,000 promesas. 6,000, 7,000 promises right here. La voluntad de Dios. Get to know the will of God. Aprenda la voluntad de Dios. And let's do verse 15, one more, uno más, verso 15, aleluya. Verse 15 says, Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. Aleluya. Anything according to His will. Cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. He is awesome. Servimos a un Dios poderoso, hermanos. Déjenme quitar esta. Aquí hay una. Ok, ya salió. Amén. Así que hermanos, vamos a pedirle al Señor en este tiempo de oración. That's what this prayer night is about. De eso se trata la oración. Amén. De creer la palabra cuando usted ora. Believe the word when you pray. Amén. Dios es bueno. Él no miente. God is good. He's not a liar. Amén. So let's ask the Lord. Vamos a pedirle al Señor. Levante sus manos donde esté ahí. Diga gracias, Señor. Just say thank you where you're at. Lift your hands and say thank you. Did you keep me alive another day? Dele gracias que otro día vivimos. We're alive another day. Oh, thank you for life. Gracias por la vida. Oh, we value life. Valoramos la vida, Señor. Gracias. Oh, que nos dejas vivir otro día. Thank you for letting us live another day. Oh, we love you, Lord. Thank you for another day of life. Otro día de vida, hermanos. Oh, I love life. But for Jesus. Amo la vida, pero para Jesús. Y cuando uno vive y trabaja para Jesús, when one lives and works for Jesus, He gives you time with your family, your special, you know, recreation, tu familia. Dios te da tiempo para tu familia cuando pones a Jesús primero y su evangelio y haces lo que Dios te ha llamado a hacer. And you do what God has called you to do. He'll give you time for family. Te da tiempo para familia. Recreation, recreación. You know, lets you go have fun. También te deja que tú te goces con tus amigos, with your friends. Ahorita hay algunos restaurantes ya cerrados, pero cuando están abiertos los restaurantes, uno va a comer con sus amigos. Hay tiempo para todo. There's time for everything when you put God first. Así que siempre ponga a Jesús primero en toda su vida y verá que cada día va a dar gracias por ese día. Especialmente cuando uno oye que la gente muere y muere y muere y usted tiene otro día de vida. Especially when you're hearing that people are dying, dying, and you're still alive. Give God praise and glory. Dale alabanza y gloria al Señor. Padre, te alabamos, te adoramos. We praise you and worship you, Lord. Forgive us of our sins, iniquities, transgressions. Perdónanos de pecado, iniquidades, transgresiones. Haznos más como tú, Señor, todos los días. Make us more like you every day, Lord, as we read your word. Tanto que leamos tu palabra, aprenderemos a ser más como tú. As we read your word, we'll become more like you, Lord. Actuaremos más como tú. We will act more like you, Lord. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ser tus hijos. Es un honor. It's an honor to be given the opportunity to be your sons and daughters, Lord. Thank you for our older brother, Jesus, and all the examples he gave us. Gracias por nuestro hermano mayor, Jesús, todos sus ejemplos que nos dio, que usamos hoy día, that we use those examples today. Gracias por el Espíritu Santo en la tierra. Thank you for the Holy Spirit on earth. Thank you that he's just here for us. Está aquí para nosotros, helping us. Thank you for angels given unto us. Gracias por los ángeles que nos da a nosotros, que todos tenemos ángeles en nuestra vida. We have angels on our side. Oh, gracias, Padre, por un gran equipo que nos das. Thank you, Father, for that great team that you give us. Oh, praise you, Lord. Praise you, Lord. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor. Maravilloso Dios. Eres grande y maravilloso, Padre. Aleluya. I love you, Lord. Te amamos. Father, we just pray right now, and we bring the United States of America in petition. En petición, Señor, te traemos a los Estados Unidos de América. We thank you, Father, for the person that's president at this time, la persona que es presidente en este momento. We thank you that they will hear from you, que ellos escuchen de ti, Padre. La persona que es presidente, que es el Señor Biden. El Señor Biden es el presidente en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, que haga cambios de acuerdo a lo que tú le digas. May he make changes our president according to what you're telling him to do. Not just to get even with another president left. No solo para vengarse de otro presidente que ya se fue, pero que escuche con su corazón a la gente. Que escuche del cielo a este presidente y que no cambie cosas nomás para enseñarle a todos que él es el mero mero y que no va a hacer lo que hacía el otro. Señor, cambia el corazón del presidente, Padre. Change the heart of our new president, Father. Let him know not to get even with the ex-president. He's going to change everything the ex-president did for good. He's going to change it back. Él lo va a regresar a que sea diferente. Señor, habla. Habla, Padre, por tu Espíritu Santo, a este presidente, Señor. Oramos por este nuevo presidente. Oramos por la vice-presidente, la primera mujer vice-presidente también. Padre, oramos por la señora Harris, que es la vice-presidente de los Estados Unidos. Oramos por ella, Padre. Oh, Señor, oramos por este nuevo equipo que ha entrado en la Casa Blanca, Padre. And we pray for the new team that's in the White House, Father. That they don't think they're the divine gel, you know, that they're the divine gel that nobody can touch. Que no se crean la gran divina pomada, Señor. That they don't say they're the great divine gel of the century. That they are human beings like all of us. Ellos son seres humanos como todos nosotros. And that they hear what they need to do for the community. Lo que tienen que hacer para la comunidad, Padre. To bring peace para traer paz. To clear up the racism. Aclarar y sacar todo el racismo. The hate, el odio. El rencor. You know, we just pray for our president, vice-president, and their families. Oramos por nuestro presidente, vice-presidenta, Señor y sus familias. Y toda la gabineta de ellos. All the cabinet. All the people that have elected, Lord, in the name of Jesus. Señor, que ellos tengan que dar cuenta a ti, Señor. May they give an account to you, Lord. May they have to answer to you. Que ellos respondan a ti, Padre. Que no se olviden que hay un Dios. That they don't forget that there is a God watching everything. Hay un Dios que mira todo. So we thank you, dear God. We thank you for our new president, vice-president. Damos gracias por el nuevo presidente, vice-presidente. Damos gracias, Señor, por los republicanos y los demócratas. We thank God for the republicans and democrats that they will get along. Que ellos puedan llevarse. that may they allow God to speak in their hearts, Lord, we pray. Holy Spirit, move in the White House. Muévete en la Casa Blanca, Padre. Muévete, Espíritu Santo, en los corazones de toda la gente política. All the political people, move in their hearts, my God, that they will hear from you to do the right thing from heaven. Que ellos hagan lo correcto del cielo. That they may not just fight each other with changing laws and to show them this is better, that's better. Que no anden peleando por esas leyes que están mejor que la otra. Just to prove to the ex-president this is the way it's gotta be. Que le enseñen al ex-presidente que así tiene que correr la vida y de la Casa Blanca. So, Father, intervene. Interven, Señor. Interven. Ven y llégale a todos sus corazones. Reach them, Father. Touch them in their dreams. Touch them in visions. Tócalos en sus sueños. Tócalos en visiones. Let others reach them with the love of God. Que otros los alcancen con el amor de Dios, Padre. Many people que say, yeah, I'm a Christian. Yeah, I go to church. That don't mean nothing. Muchos pueden decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Eso no significa nada. You will know them by your fruits. Los conoceréis por sus frutos. So, we must expect fruits just like people need to expect our fruit. Igual, nosotros necesitamos inspeccionar fruto y dejar que nos infeccionen a nosotros si tenemos frutos de cristianos. We can't just point because four are pointing back at us. You point this way. Si tú apuntas el dedo allá, cuatro, eight, four and four, eight. If you do twice, that's eight. Si apuntas con los dos dedos, ocho dedos están apuntándote apuntándote a ti. Okay? The sword, the double, the double edge, the doble filo, you give, you gotta receive too. Tú das, tú tienes que recibir también. So, don't think you're the great divine gel of the century. Okay? No te creas la gran divina pomada de este siglo. Amen? So, we're calling on God to move in what He has to do with leadership. Que Dios, estamos llamando a Dios que se mueva con el liderazgo de la Casa Blanca. Because many changes are taking place already. Ya muchos cambios están pasando. And we're not all going to be in a green with all those changes. Y muchos de nosotros no estamos de acuerdo con muchos cambios que están pasando. Amen? So, we want to thank God that He intervenes and we pray for our leadership that there will be peace in our communities. Interven, Señor, para que haya paz en nuestras comunidades en el nombre de Jesús, Padre. Corra, shakarra, barrianda, la, 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 move in the hearts, Lord. Muévete en los corazones, Señor. Work with the FBI, trabaja con el FBI, the secret agents, agentes secretos. Work with the, the, the armed forces, las fuerzas armadas, the police department, los policías. Work with the judges, trabaja con los jueces. Work, Father, with senators, los senadores, in the name of Jesus, Father. Work with them, Father. Oh, in the name of Jesus. Trabaja con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Work with them, with all the governors of the United States of America. Todos los gobernadores de los Estados Unidos. Trabaja, Señor, con los alcaldes. Work with the mayors of all the United States of America. Every state and their mayors, los gobernadores, and every police all over the 50 states de los 50 estados. aquí en Estados Unidos. We thank you for our leadership. Gracias, Señor. We pray that Jesus is laurel over the leadership of the United States of America. Oramos que Jesús es el Señor de los Estados Unidos de América. Sí, mi hermano, misericordia, mercy. We ask for mercy, Father. Mercy, misericordia for the United States of America. Help us, help us, ayúdanos. Forgive us, Lord, for the abortion laws. Perdónanos por esas leyes de aborto, Señor. Help us with so many little babies that have been killed in the womb. Tantos bebés que han sido matados, los han matados en el vientre. Help us, Forgive us of our sins of all evil doing. Perdónanos, Señor, de todo pecado, de hacer el mal con todos esos abortos en los Estados Unidos y solo hablando de los Estados Unidos. Just talking about the United States. Esto es alrededor del mundo, pero en los Estados Unidos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que regrese el honor a los Estados Unidos. Honor, el respeto a los Estados Unidos. May respect come back to the United States of America. En el nombre de Jesús, Padre, que regrese el respeto, que no seamos a la vergüenza del mundo, Padre. May we not be the embarrassment of the world con todo lo que ha pasado en este país with everything that's gone in this country y todo lo que se ha tratado de hacer en la maldad, everything that they've tried to do in evil. Perdónanos, Padre. Perdónanos en los Estados Unidos por tantas leyes que vienen en contra de tu Biblia. Forgive us for all the laws that come against your Bible, murdering children, you know, all this kind of stuff, Father. Oh, my God, help us, dear God. Ayúdanos, Señor. Cambiar nombres en los baños para poner hombre vestido de mujer puede entrar en el baño mujer porque ya es mujer. A man that's dressed as a woman can now go in a bathroom as a woman because it's transgender and we must respect. Hay que respetar a los que son hombres que se han hecho mujeres y las mujeres y esos hombres entran en baños mujeres siendo hombres todavía. Perdónanos, Padre, por lo que hemos hecho con nuestras vidas. Help us with our lives, Father. Porque si vemos a la Biblia, todo eso es en contra de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a que regresemos a los preceptos bíblicos. Help us to return to biblical precepts, principios, principles, beginnings of the Bible again. Señor, a los cristianos que quieren vivir la Biblia se les llaman fanáticos ahora que están en lo antiguo. They call Christians that want to live according to the Bible old-fashioned. You know, you live in the old days. Come up to the new generation. Ven a la nueva generación. Cambia, cristiano. No, Señor, yo me voy a quedar con lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, eso es lo que queremos ser. Los verdaderos cristianos salen del closet y caminan con la Biblia. The real Christians come out of the closet and they walk with their Bible. They live the Bible. They speak the Bible. Amen. And they have fun in life too. Hablan con la Biblia, practican la Biblia y se gozan de esta vida. Los verdaderos cristianos no se avergüenzan del Evangelio. True Christians do not, are not ashamed of the Gospel because it's power of God. No se avergüenzan la Biblia porque la Biblia es el poder de Dios. Es power of God. El poder de Dios para salvar, power of God to save, poder de Dios para redimir, to redeem, poder de Dios para restaurar, power of God to restore, poder de Dios para perdonar pecado, power of God to forgive sin. Así que nos llamen antiguos, may call us old fashion, but we're going to stay with the Lord. Vamos a quedarnos con así dice el Señor. Y tenemos 66 libros que practicar. Hermano, we have 66 books that we can practice and we can do. So Father, we thank you. Te damos gracias, Señor. Oh, te alabamos, Padre. Toca, toca, toda autoridad, toda gente que cambia leyes y deja la Biblia. Oh, talk to the authorities in the United States, people that leave you, and change laws, people, personas que le añaden a la Biblia, le quitan a la Biblia. Deal with the people, Father, that take away from the Bible and add to your Bible. Deal with them while in their sleep or a vision when deal with them, Father, in this United States of America, en Estados Unidos de America. We pray, Lord, we pray. We pray in the Spirit, we pray in the understanding. Oramos en el Espíritu y oramos en el entendimiento. Bring back respect, Father, that people honor and respect our law officers, our police department. Oh, Padre, trae el respeto de regreso, que la gente respete a la policía, respete a las comunidades, respect community. In the name of Jesus, Father, oh, we thank you that they protect our communities. We honor the police department. Honramos a la policía, departamento de policía, que cuidan nuestras comunidades. They take care of our communities. So, we thank you, dear God. We praise you, dear Lord. Oh, thank you for being safe in our communities with the police. We have the blood of Jesus, but then it's also good to have police that you can see. Tenemos la sangre de Cristo, pero es bueno también ver a policías que cuidan tu ciudad. Thank you for taking care of my city's police department. Oh, we bless the fire departments and everything they have to do, Father. Bendecimos a los bomberos, el departamento de bomberos. We bless the doctors that are doing everything they can, the nurses, the ambulance drivers. Bendecimos a los doctores, enfermeros, los the people that help the hospitals right now. Todos los que ayudan los hospitales, we thank you for them. Thank you, Father. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Oh, for all the people on the front lines, todos los que están en adelante de todo. People are the first responders, los que responden primero. We thank you, dear God. Oh, thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, as we pray for our communities, our leaders. Thank you for the bosses of all our jobs. Pray for your bosses and your jobs. Ora por tus jefes de los trabajos, people you work with, personas que trabajan contigo. Lift them up in prayer right now. We pray for our bosses, we pray for our co-workers, hallelujah, safety to them, que todo les vaya bien. We thank you, Father, that you will give them peace, que les des paz, en el nombre de Jesús, Padre. we thank you, dear God, the job that we go to every day, ese trabajo donde vamos todos los días, hay que orar por ese lugar, must pray for it, keep us safe, and keep us with money coming to the home. Gracias por que todo esté bien en esos trabajos, y que siga viniendo el dinero a la casa, para los compromisos de la casa. We thank you, Father, for all the money that we make in our businesses, our jobs, to keep coming to our home so we can take care of our duties that we must in our homes with families. We thank God for the children right now, your children, your nephews and nieces, your grandkids and great grandkids. Damos gracias al Señor por tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus nietos in the name of Jesus take care about you and the youth, los jóvenes, oh Father, brush a la combre, te le babacita, right now, I just agree with me, in Jesus name, my family and yours, we're paying for everyone in the United States of America and around the world, mi familia, Estados Unidos, alrededor del mundo, los niños, aleluya, the children and the youth y los jóvenes, safety to them, safety to the children, que todo les vaya bien a estos niños, we come against the human trafficking, the stills children and women for pornography and for prostitution, we rebuke you devil, te reprendemos Satanás, lose the stolen children and women for pornography and prostitution, lose them now in Jesus name, sueltalos en el nombre de Jesús carayara babara she carabatisha la vacabroque broche te papapapria and get those people born again that are doing this evil by robbing people and using them for human trafficking in el nombre de Jesús el tráfico de seres humanos se rompe it breaks in Jesus that spirit of prostitution and pornography it breaks in Jesus name over our communities our families in our homes in our churches nuestras comunidades nuestras familias nuestras casas nuestras iglesias in the United States of America and around the world Estados Unidos y alrededor del mundo corra babaria tarabababa oh we see those children and women coming back home to their families niños y mujeres robados que regresen a sus casas en el nombre de Jesus in the name of Jesus arrest those people that do that let them get born again in jail arrest a todos esos que están en lo malo y que sean convertidos en la cárcel en el nombre de Jesus we thank you father for people that are listening and watching right now pido por sus hogares I ask for their homes rent paid everything in order I thank you for the people that are desiring a home a new car give it to them father desires of their heart be granted oh philipians 4 19 deseos de su corazón sean dados de acuerdo a philipenses 4 19 philipians 4 19 my god shall supply all my needs mi dios suplirá todas mis necesidades but stay with god mantente con dios don't just ask something good from god but don't serve him no solo pidas cosas de dios y no le sirvas sirve le a dios y verá como tus deseos van a ser suplidos serve god and ask for what you need and your needs will be met god will not lie to you dios no va a mentir we have to ask the father in the name of jesus cuando pedimos a dios en el nombre de jesus so hagamos esas cosas obey obey the bible obedezca la biblia thank you father we're followers of the most high god thank you father for all the pastors thank you for the evangelists the teachers the apostles and the prophets we thank you for their churches opened que las iglesias se abran we thank you for the cleansing we clean it up que limpiemos las iglesias but we thank you for new people coming to church nuevas personas están llenando nuestras iglesias new people are filling up our churches not just from other churches but new people from the streets from this world personas nuevas de las calles de este mundo business people gente de negocio movie stars athletes atletas artistas de cine are coming to our church vienen a nuestras iglesias because they found out that they need something else the money came by porque se han dado cuenta que necesitan algo que el dinero no puede comprar and that Jesus the Christ y ese es Jesús el Cristo the one that removes their burns and destroys their yokes power of God ese es Jesús el Cristo el que quita sus cargas y pudre sus yugos poder de Dios traelos a la iglesia put your if you're not from Jesus as amor put your church name and say bring them to my church Lord bring them to my church father traelos a la iglesia Jesus as amor I'm from Jesus as amor fill up my church with new people Lord llena mi iglesia con nuevas personas Señor people that are hungry for the things of God personas que tienen hambre para las cosas de Dios oh father provide for the temple monetary monetariamente provee con las finanzas bless the people of the churches with great jobs bendice a la gente de las iglesias con trabajos buenos that they can also be business people y ellos mismos pueden ser hombres y mujeres de negocio so just pray if you get that idea that God is saying open up on business pursue it persigue esa idea si Dios te ha dicho abre un negocio pero de ahí nunca te olvides que cuando Dios te da tú tienes que regresar a Dios when God blesses you don't forget you need to give back unto God so if you open up a business that's more tithing el diezmo sube cada vez que tu subes con tu sueldo every time you increase in your salary your tithe increases because if you want to keep it low then that's all you're going to get blessed for if you're only doing a teaspoon of blessing that's what God is going to give back to you you know but if you do a truck load of blessing pero si tu en vez de una cucharita de bendición y eso es todo lo que quieres está bien pero si echas un camionazo de bendiciones camionazo de bendiciones regresan a ti so given is given back to you thank you father have your way have your way for the people in business and jobs trabajos negocios if anybody is sick right now father in the name of jesus si alguien está enfermo en este momento se sanado en nombre de jesus be healed in jesus name just say i take it for me right now lord jesus di no mas señor saname just say lord heal me heal me lord saname señor quiero ser sanado i want to be healed me duele la nuca my neck is hurting tell them heal my neck lord jesus saname nuca jesus saname aquí jesus and they just say i believe i receive by faith y solo tiene que decir creo y recibo por fe en el nombre de jesus corra barriándele de be healed from your back be healed from your ear your nose todo tu cuerpo que duele nariz espalda orejas se sanado en el nombre de jesus cadera muñecas your wrists se sanado en el nombre de jesus be healed in the name of jesus tooth ache te duelen los dientes en nombre de tus ojos your eyes hurt your teeth be healed in jesus name se sanado en el nombre de your marriage strong say i got a strong marriage i got a strong marriage tengo un matrimonio fuerte no soy movido por lo que veo y siento i'm only moved by what the word of god said solo soy movido por lo que dice la palabra de dios tengo un matrimonio fuerte tengo herencias que me están llegando me regalado carros haciendas ranchos diga me regalan carros me regalan me siembran they they sow it unto me me regalan they give to me blessings cars homes hallelujah carros casas hallelujah thank you jesus horses caballos motocicletas airplanes limousines aviones los limousines grandes whatever you desire lo que tu desees if it's gonna be with jesus first always pero siempre tiene que ser con jesus primero because if we don't have jesus first we get lost si no tenemos a jesus primero en nuestra vida nos perdemos you can't get lost when all the good starts coming in that'll be a test for you to see if you're gonna make it no puedes perderte cuando vienen los bienes a tu vida es una prueba para ver si te vas a perder o vas a seguir dándole gloria a vivir para jesus you're gonna continue to give glory to god and live for him then more goods will keep coming in because god can use you as a distribution center entonces si tu pones a dios primero y no lo dejas dios puede confiar en ti y puede usarte como un centro de distribución para que tu estés bien y bendiga las vidas de otro so you're good and you bless someone else's life do it lord do it to us hazlo a nosotros do it to our church hazlo a nuestra iglesia do it to our families hazlo con nuestras familias build in abundance fill up my bank account en abundancia llena mi cuenta bancaria my savings mis ahorros fill it up lord super naturally sobrenatural llena mi cuenta bancaria mis ahorros llenalos in the name of jesus cheques that i haven't realized that i overpaid capas yo pagué mucho hace años cheques are coming back to me saying hey years ago you forgot to get this from an insurance hace años te olvidaste de este seguro y aquí hay un dinero que te pertenece a ti so look in the mailbox every day saying money cometh to me, from the east, west, south, and north, money cometh to me, todos los días vea tu buzón y di, dinero viene a mí, del este, oeste, norte, y sur, dinero viene a mí, pero tú tienes que también saber cómo sembrar y dar hacia el reino de Dios, you also gotta know what to do, how to plant, see, how to give unto the kingdom of God, y si está en tu corazón bendecida a la iglesia, Jesús es amor, entonces aquí hay una tierra fértil, if you would like to bless also Jesus' love church, in La Puente, California, through the apostle and prophetess Elia Chacon, Luis and Elia Chacon, the pastors there, then you're welcome to plant seed in this ministry, to advance the kingdom through us, tú puedes poner semilla en este ministerio con el apóstol y la profetisa Luis y Elia Chacon, para avanzar el reino de Dios por este ministerio de Jesús es amor, así que depende de ti lo que tú quieres hacer, habla con Dios, you speak to God and see if that's what you're supposed to do, remember to keep God first all the time, Father we thank you now, te damos gracias ahora, thank you Father, peace, 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 paz, 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 in the home, paz en la casa, paz en la casa, thank you for all the people that are in jail right now, we thank you that you're dealing with all of them while they're in jail, it's a good place to hear God, gracias estás tratando con todos los que están encarcelados, es un buen lugar para escuchar de Dios, porque ahí están sin hacer todo lo que hacían en la calle, now you got their attention, they're not moving around like little ants around the streets, they're in one place, speak to the people in the jails Lord, habla a los que están encarcelados Señor en el nombre de Jesús, in Jesus name, thank you for the ministers that do jail ministry, gracias por los ministros de cárceles, thank you Lord, thank you Lord, thank you Father, for all us that are Latinos that have families in Central and South America, para nosotros Latinos que tenemos familia en Centro America, Sud America, bendice a nuestras familias, you know, all our cousins, aunts, you know, grandparents, abuelos, tíos, primos, bendícelos, bless all my family in Ecuador, bendice a toda mi familia en el Ecuador, how about your family, donde viene tu familia, bendícelos en este momento donde ellos viven, en Miami, tengo primos por allá, Miami, Florida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el Ecuador, en Ecuador Padre, gracias, thank you Lord, thank you for all the spiritual sons under Iglesia Jesús es Amor, we bless all our pastors, spiritual sons, bendecimos todos nuestros pastores, hijos espirituales, Pastor Jan Mongocchi from Kenya, God bless you, Pastor Deb Knott from India, God bless you, Iglesia Jesús es Amor, India, and Iglesia Jesús es Amor, Kenya, we bless also Pastor Pastor Tambir Latif from Iglesia Jesús es Amor, Pakistan, God bless you guys, we thank you that you continue building the church and continue to serve God holy, sigan construyendo la Iglesia y sirviéndole santamente. We want to thank our new leaders in Guatemala, gracias al Pastor Adolfo y Fabia, aleluya, gloria a Dios, te damos gracias, gracias al Pastor Adolfo Fong y la esposa Fabia Fong, bendiciones en Iglesia Jesús Amor, Guatemala, bendícelos Señor, da lo que necesitan allá para esa construcción. We thank God for our misionero en El Salvador, Iglesia Jesús es Amor, en El Salvador, con Tomasino, el hermano William Tomasino, bendícelos Señor, en nombre de Jesús, la Iglesia del Salvador, Jesús es Amor, y también bendice a la cobertura que damos en Ecuador, al Pastor Abdón, con Bosa, en Anconcito, aleluya, Salinas, Ecuador, con la Iglesia Bíblica, aleluya, bendita cristiana, Jesús es vida, bendiciones a usted Pastor Abdón, con Bosa, también al Dr. Guillermo Castro Dajel, conocido como el famoso Pichi, ministrador del Puerto de la Fe en Ecuador, Salinas, y la Iglesia que damos cobertura, el barco de la tempestad. Thank you for these two other pastors in Ecuador, Father, aleluya, gracias, gracias Señor, a nuestro asemblista Guillermo Castro Dajel, bendice, bendice, bendice las conexiones espirituales, la cobertura espiritual, bless the spiritual coverings, en nombre de Jesús, y aquí estamos para seguir como Padre espiritual, de dar ordenación, cobertura, de discipular en la Iglesia Jesús es Amor. We're here as spiritual parents also, to disciple, ordain, to show you how to live as a Christian, and this is where you make contact with us, through Iglesia Jesús es Amor. Haz contacto por la Iglesia Jesús es Amor, we want to say goodbye at this time, this is Apostle Luis Chacón, with Prophetess Elia Chacón, and we pastor Iglesia Jesús es Amor, USA Mother Church. Te habla el Apostle Luis, la Prophetisa Elia, Pastores de la Iglesia Jesús es Amor, Jesus is Love, Christian Church, USA Mother Church. Bendiciones a ustedes, we will see you again soon. Remember, Sunday we have church at 11 in the morning. Nos veremos en la Iglesia a las 11 de la mañana, servicio bilingüe. We have an English-Spanish service on Sundays, 11 in the morning, at the temple. Tenemos la Iglesia, servicio de Iglesia a las 11 de la mañana, en el templo, en la Puente, California. 15875 Amor Road, 15875 La Calle Amar. This is La Puente, California, 91744. La Puente, California, 91744. If you would like to get a hold of me, Apostle Luis, si quieres hacer contacto con el Apostle Luis, llámame al 626, you can call me a 626 area, la area, 379-379-8435-8435. Y ya estaremos listos para hablar contigo. And we'll be there to talk to you. God bless you, los bendigo. Adelante, manténgase calientito, está lloviendo afuera. It's raining outside, so stay warm. God bless you. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Nos vemos el domingo. We see you Sunday. Aunque llueva o no llueva, el domingo es del Señor. Ahí te miro. Whether it rains or doesn't rain, Sunday belongs to the Lord, so we'll see you at church on Sunday at 11 in the morning, whether it rains or it doesn't rain. Aunque llueva o no llueva, te miro en la Iglesia el domingo. Amén. Love you. God bless.